¡Para arriba, hombre! ¡Para arriba, hombre! Me reflejaste en el corazón Por lojito y muero por tu amor Me dijiste que te ibas conmigo No te importas, ha casado Y eso en verdad me sorprendió De veras, piénsalo bien Tienes tiempo para ver Mañana vuelvo Si te resuelves, mujer De veras, piénsalo bien Tienes tiempo para ver Mañana vuelvo Si te resuelves, mujer Me Zw coller ¡Vaya, compa Brown! ¡venth瞬ámosle! ¡Hazgan mano! ¡Hazgan mano! ¡Hazgan mano! ¡Hazgan mano! ¡Hazgan mano! ¡Hazgan mano! Cámara, madera, chica, buenísimo, ¿acá? ¡A su wey! ¡Ajúate, ¿qué me dice? Me detendré en el corazón Por un poquito y muero por tu amor Me dijiste que te días conmigo No te importás al cazador Y eso en verdad me sorprendió Por poquito y muero por tu amor Me dijiste que te irías conmigo, no te importa si has cansado Y eso en verdad me sorprendió Deberías pensarlo bien, tienes tiempo para ver Mañana vuelvo, si te decides mujer Deberías pensarlo bien, tienes tiempo para ver Mañana vuelvo, si te decides mujer ¡Esto son los infinitos! ¡Eh! ¡Curros섭ili! ¡Currossereni! ¡Esoxomi! ¡Y lepet Saraquí ¡Ahí de los dos de pueblos! ¡Muy aquí!